Hola amigos y amiguitas, hemos vuelto después de dos meses, se preguntarán por qué, la respuesta es fácil, no se nos metieron a robar, observen, la linda mesita de cristal que recién había comprado, se la robaron, los sillones se la robaron, el refrigerador se lo robaron, pero no es mi problema, yo no vivo aquí, vivo en mi mansión, una hermosa mansión, y les pedimos a los fans que nos donaran cosas así, vaya que tenemos unos hermosos, sus muebles, bueno, esto es la casa del drama, ay estoy tan sola aquí, te extraño mucha bestia supremo, hola que hace, quítate de ahí, hola buen, hola, te digo algo, no te merecías a ese costal de pulgas, me merecías a mi, yo si soy un hombre, no como el, ajá, bueno, la verdad es que eres un perro, bueno, yo no soy un perro como el, pero yo lo quería, bueno, lo quiero aún, y ahora me vas a querer a mi, no, eh, no, bueno, me voy, ay, bueno, como te sientes después de lo que te hizo bestia, eh, que me hizo bestia, no viste la secuela en la nueva computadora, eh, no, ay, el te traicionó, ella besó a bestia, sé, pero tranquila, amiga, yo te cuidaré, te consolaré, ¿qué? pero si yo no vi nada, ay, amiga, tranquila, bueno, mejor te dejo sola, oh, bueno, y pobre de ti, como te ha de ir, has de estar sufriendo, ¿verdad? mira, primero, primero que nada, bestia se fue, y después en la secuela, se andaba agarrando a besotes con otra bestia, una más bonita, y naranja, así como tu pelo, yo creo que solo por eso te quería, por el pelo, eh, perdedora, has de estar sufriendo, ¿verdad? pero te lo digo como amigo, perdedora, ahora sí, voy a, ay, ay, voy al baño, que cuatro brazos dejó algo calientito para comer, no, no, y ay, que estiroso, pero no te voy a creer, ya que tú eres un mentiroso, come popó, si quieres, velo, la secuela, ahí está, solo búscala en internet, pero si no tenemos computadora, ah, pues créeme, ah, que interesante, pero, pero no tenemos piedras, bien, bien, tacaño, si, él vive en una hermosa mansión, y nos deja aquí, ay, pobre mascota se murió, en fin, tengo hambre, hace dos meses que no como más que caca, así que con permiso, de asco, bueno, con permisito que ya me voy, tengo cosas importantes que hacer, tengo una vida social no como tú, perdedora, ay, que bueno que se va ese monado, no sabe nada, ay, me asustaste, ay, hola, perdedora, ya viste que eres una perdedora, perdedora, dejas que tu novio te engañe, así no vas a ganar, eh, sí, no te creo nada, en serio, deberías de creerme, todos menos tuvieron la secuela, él te engañó con otra bestia, ajá, no te creo, tú eres muy malo, metes a materia gris al inodoro, al refrigerador, aunque ya no tenemos nada de eso, ya no sé dónde lo vas a meter, sí, probablemente lo meta en el baño, bueno, en fin, me tengo que ir, tengo cosas importantes que hacer, perdedora, recuerda que no tienes novio, porque tu novio te cambió, adiós, de seguro fantomático, cuatro brazos y mano araña hicieron esta broma, porque los tres son bien malos, tres, ¡DETROY! Hola, ¿qué haces, Gwen? Ah, hola. Oye, ¿supiste lo de bestia supremo? Ay, tú también, de seguro tu amigo mono araña te dijo. ¿Qué? Mono araña no es mi amigo, ¿me entiendes? ¡Au! Mono araña es mi peor enemigo. Eh, claro que no, se ven bien juntos. ¡Ah! Te voy a matar, te vuelves a decir eso. ¿Me entendiste? Ajá, no te creo. Bueno, no mato ni a una mosca, pero en serio, ¿ok? Jetray, Jetray, o sea, sé yo, soy soltero, no necesito de un torpe como mono araña, aunque esté bien guapo, pero no necesito de él. Ajá, ánale, pues, bella, vete con tu amigo. Pues ya me voy con mi amigo. ¡Ay! El baño está cerca. Ajá, ¿cómo no? Te odio tanto, oh, tanto, pero tanto, 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 tanto. ¡Hola, güeren! Ay, hola, canon, ¿me puedes ayudar a pararme? Eh, sí, ahora tienes popó, qué asco. ¿Quién tiene popos, eh? El malo de Jetray. Ay, ya sé, malo. A ver, déme una mano. No puedo. Porque está llena de popó. Ah, qué. Oye, es un pelo de bestia. Ay, sí. ¿En serio? Sí. Ay, no te creo, amigo. No, o sea. O sea, qué. O sea, su pelo de bestia lo que te pasó, que te cortó y eso. Que no me cortó. Todos están haciendo esta broma. Yo no, no es una broma, es en serio. Ajá, ¿cómo no? Sí. Bueno, me voy. Gracias por ayudarme. Sí, de nuevo, voy a acomodar esto. A ti no te ayudo, amigo. Ja, ja, ja. Te odio. Soy tan buena. Ay, no puedo creerlo. Estoy en el nuevo elenco. Mira, estoy en el nuevo elenco. Está tan hermoso. Ay, un triné, un triné. Y estás tú. ¿De qué lo haces más hermoso, güey? Sí. Oye, güey. ¿No te sientes mal? Digo. Oh, ya. De cama. ¿Qué es esta? Ay, me encanta ver esta. Pero me trajo nada. ¿Ya viste la secuela? Oh, que no. Que eso no existe. Es pura basura eso. Pero es real. Ajá, sí, cómo no. Bestia te traicionó. Te dijo cosas. ¡Cállate! Ya, ya me voy.